Usted puede ser parte de la visión de la iglesia Amén Invita a una persona para el domingo que viene Dar un estudio bíblico Vanidad a una persona esta semana Amén El hombre sé que Con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo Cuán buena es Amén Yo quiero concluir Un serie de sermones Con el tema Un boca corventido Y Nosotros necesitamos nuestra mente y boca Corventido Y esta mañana yo quiero hablar Sobre el poder de un complemento Amén Amén Hemos estado hablando de las tres áreas en que debemos usar nuestras palabras Número uno es para dar gloria a Dios En todo tiempo Es por eso en tu día y aquí en la iglesia en este ruido y muy alegre ¿Por qué? Porque tu boca es para glorificar no de tus problemas No de tus situaciones pero glorificar a Dios Amén Amén Y necesita ese momento más gente que puede glorificar a Dios con tus labios Amén Yo recuerdo cuando yo soy un niño Y está en la iglesia chiquita y nosotros venir a esa iglesia Hay hermanas y hermanos son personas El anciano Montelongo que está muy ruido Y they would whistle cuando sentir la presencia del Señor Y Aleluya Gloria a Dios Amén Pero el tiempo se ha cambiado y hay muchas personas que están muy calladas Pero nuestros labios es para glorificar a Dios Amén Es para glorificar a Dios Y el número dos es para hablar fe Y nosotros predicar el domingo ayer que nuestras palabras es para hablar fe en la palabra de Dios Y el número tres es para edificar a otros Amén So nuestros labios, nuestras voces para glorificar a Dios Hablar fe en la palabra de Dios Y edificar a otros Y otras palabras, otras razones Silencio Porque el propósito de nuestros labios es para glorificar a Dios Hablar sobre la palabra de Dios Hablar sobre la palabra de Dios Y edificar a otros Lo contrario de Dios Lo contrario de estos son quejarse Hablarse, dudar y criticar Oh, nos todos está en un proceso para cambiar Amén Esos series de sermones Es para ayudar a nosotros En la palabra del Señor Que nuestros pensamientos y palabras necesitan cambiar Porque nosotros no podemos servir a Dios Si nuestra mente y palabras no cambian por la palabra de Dios Amén Y muchas personas Y empiezan conmigo Tienen un problema con quejarse, dudar y criticar Todos somos una obra en progreso Cuando se trata de nuestra boca Es por eso que necesitamos nuestra boca cormentida Amén Oh, aleluya Si nuestra palabra no es glorificar a Dios Si no es por la palabra de Dios glorificar a otros Yo no voy a hablar Amén Mamá, ¿por qué no hablar? ¿Por qué? No tiene una razón para hablar este momento Hay una historia Que había un anciano Dio rumores que su vecino joven Era un randrón Y como resultado de ello El joven fue detenido Y días después El joven fue probado Inocente Y después De que lo Sotaron Del mando Al anciano Por la acusa Injusta En el juicio El anciano le dijo Al juez Solo eran comentarios No eran para hacerle daño A nadie El juez antes de pasar La sentencia Sobre el caso Le dijo al anciano Yo quiero que usted Escriba todas las cosas Que ha dicho acerca de él En una olla de papel En una olla de papel Hoja De papel Y Cortelas Y de camino A casa Tire Los Pedazos De papel Mañana Prueba a escuchar La sentencia A día siguiente El juez Le dijo Al anciano Antes de recibir La sentencia Sentencia Tendrá Que salir A recoger Todos Los Pedazos De papel Que Tiro Ayer El anciano Dijo Yo no puedo Hacer Eso El viento Los Desparamó Y no voy A saber Donde Encontrarlos Y el juez Respondió De la misma Manera Los comentarios Simples Pueden Destruir El honor De un Hombre Hasta el punto De quien Uno No es Capaz De Arreglar Y si usted No puede Hablar Bien De alguien Entonces No diga Nada Amén Cuando Hablamos Más Sobre Las Personas Es decir Cuando no Decimos La verdad O no Edificamos Otra Persona Lo que Estamos Haciendo Es Literalmente Envenenado El espíritu De otra Gente Contra Ese Individuo Amén Y no es El propósito Para tus labios Nuestros labios Nuestras palabras Es para Edificar No destruir Hemos Hemos Estado Predicando La importancia De no Quejarse Pero dando Gloria A Dios En cada Situación Amén El domingo Pasado Hablamos Acerca de Hablar La palabra De Dios En cada Situación Cuando Hablamos No son Palabras De duda O preocupación Pero palabras De fe En la Palabra De Dios Yo soy Perdonado Yo soy Sano Estoy Protegido Por Dios Él me ha Coronado Con bondad Mi boca Está llena De cosas Buenas Y yo estoy Siendo Renovado Como un Águila Joven Amén Es la Palabra De Dios Amén Su mente Y sus Palabras Deben Estar De acuerdo Con Dios No las Personas Amén Su mente Y sus Palabras Deben Estar De acuerdo Con Dios No las Personas Hoy quiero Hablar Con usted Acerca De la Importancia De construir Y edificar A nuestro Prójimo A través De la Palabra De Dios Amén La palabra De Dios Dice Por lo que Cuad Animados Unos A otros Y edificados Unos A otros Así Como Amén Romanos 15 Dos Dice Cada Una De Nosotros En lo Que Es Bueno Para Edificación Amén Casi Después De Testimonios Amén Yo Recibe Edificación Con Estos Testimonios Amén Un aplauso Fuerte Por Estos Lo Contrario De Edificar Es La Crítica Y El Juzgar Y Todos Fallan En Esta Situación En Este Punto Lo Contrario De Edificar Es La Crítica Y El Juzgar Es Mucho Más Fácil A Criticar A Tu Prójimo Que Lo Que Es Animado Amén Los Hijos De Israel Siempre Se Quejaron Murmuraron Y Argumentaron Contra Moisés Y Casi Nunca Lo Honraron O Animaron A Ed Usted Encontrará Muy Pocas Escrituras En La Palabra Donde El Pueblo De Israel Agradecía Y Complementaba A Moisés Nuestras Palabras Tienen El Propósito De Edificar A Otros Cuando Tú Abrir Tu Boca Necesitas Edificar A Otra Persona Amén Y Cuanto Necesita La Misericordia De Dios En Esta Situación La Iglesia Tiene Que Usar Más Palabras Y Frases Como Te Te Agradezco Amén Te Agradezco Por favor Gracias Te Ves Bien Hoy Usted Está Haciendo Un Buen Trabajo ¿Quién Es El Último Tiempo Que Usted Usa Estas Palabras Amén Ven Ven A La Iglesia Tarde No Por favor Gracias Usted Puede Abrir Tu Boca Y Usar Estas Palabras Amén Si Una Hermana Yo Hablado A Otra Hermana Si Ropa Muy Bien Te Bien Te Ves Bien Hoy No Pero Tú Tienes Ojo Malo Amén Que Es El Último Tiempo Que Nosotros Cuando Despedir A La Iglesia Ven Ven Este Área Y Dice Hermano Isaac Usted Está Haciendo Un Buen Trabajo Gracias Amén Hermano Martín Gracias Usted Haciendo Un Buen Trabajo Amén Último Tiempo Hermano Nicholas Usted Haciendo Un Buen Trabajo Amén Hermanos Nosotros Praticar Hablar Bueno Sobre Los Hermanos Y Sobre Tu Familia No De Crítica Para Edificar Nosotros Neces Hablar Nuestra Nuestra Boca Para Edificar Y Cuando Usted Usa Por Favor Gracias Te Bien Hoy Usted Está Haciendo Un Buen Trabajo Es Palabras Para Edificar Otra Persona Amén La La Biblia Dice Haz A los Demás Como Les Gustaría Que Ten Hagan A Ti Si Quieres Que Alguien De Complementos Tú Empieza A Darnos Amén Cuando Se Piensa En Alguien Lo Aprecia En Ese Momento Llamando A Ellos O Escribir Una Nota Inmediamente Amén El Problema Es Nosotros En El Día Pensar Hermano Hermana So And So Y Dice Ah Mañana Yo Voy A Llamar A Hermano Mañana Escribe Una Nota Y Que Pasa Amén En El Servicio De Fin Hermano Pero Por Muchos Años Cuando Está Vive Hablar Palablas Bien Si No Estamos Edificando A Alguien Entonces Estamos Destruyéndolos El Nombre De Satanás En Hebreo Quiere Decir El Acusador Amén Acusador Satanás Está Constantemente Tratando De Acusar El Pueblo De Dios Para Que Se Tienen Que Copables Y Condenados Y Hay Muchas Personas Que Usan Sus Palablas Para Encontrar Y Para Mente Falla Con Muchas Personas Y Cosas No No Propósito De Nuestros Labios Hermanos Y Hermanas Hold on To Your Seat Put On Your Seat Belt No Hay Un Perfect Persona Sin Jesucristo Y Persona Que Está En Este Púlpito No Soy Perfecto Yo Tenga Faltas Si Por Eso Hay Un Acusador Que Todo El Día Acusa A La Pueblo De Dios Porque Hace Un Más Acusador Amén Tiene Un Acusador Why Do We Need More Es Por Eso Nuestros Propósitos Para Edificar Nuestras Personas En La Iglesia En Tu Trabajo Tu Empleo Amén Nuestra Responsibilidad Es Mostrar Misericordia Sobre Todo El Pueblo De Dios Amén El Carácter Del Diablo Es El Diablo Magnifica Las Fallas Amén Es El Carácter Del Diablo Él Magnifica Las Fallas Satanás Y Cualquiera Influenciado Por Él Siempre Se Centran En Lo Que Está Mad Y Lo Hacer Volar Fuera De La Proporación Ellos Ellos Tienen Las Cosas Para Su Propio Beneficio Aunque No Es La Verdad Amén Es Por Eso Cuando Usted Recibe Un Mensaje De Tu Teléfono Usted Necesita Sentir El Espíritu De Otra Persona Amén Cuando Usted Usa Un Situación Y Magnificar Las Fallas No Está El Carácter De Dios Tenemos Más Gente Que Se Ofende Usar Esta Palabra Mucho En El Mundo Saber Por Qué Se Ofenden Debido A Que Están Magnificando Las Fallas De Alguien Más No Es El Carácter De Dios Esto Es Lo Opuesto A Dios Porque Dios Es Amor Y Él Es Paciente Aleluya Y Nosotros Está En Un Proceso De Trabajo Porque Nosotros Necesita Paciencia Paciencia A Usted Paciencia Por Tu Familia Y Paciencia Por La Iglesia Necesita Practicar Paciencia Porque Hay Todo En Esa Iglesia No Está Perfect Amén Usar Los Mal Palabras Hacer Negativas Palabras Hacer Cosas Y Acciones Que No Está En La Palabra De Dios Pero Gracias Señor Que Todos Están En Un Camino En Dios Para Cambiar Nuestros Cambios Amén Y Por Eso Cuando Usted Mirar A Un Persona Yo Mi Esposa Está Hablando Cuando Entrar La Iglesia Y Dice Gracias Señor Por Todo Desovivir Esta Semana Y Para Entrar Las Puertas De La Iglesia Amén Porque Hay Situaciones Hay Enfermedades Hay Temptaciones Pero Gracias Señor Nosotros Está Aquí Y Por Eso Usar Dios Se Bendiga Gracias Que Usted Está Aquí Gracias Señor Por La Gracias De Señor Que Está En Ustedes Amén Amén Gracias Señor Tú Estás Tomar Cerveza Gracias Aleluya Amén Gracias No Tomar Más De Ayer Es Un Nueve Día De Cambiar Amén Necesita Edificar A Otros Con Tus Palabras Amén Los Tres Semanas Yo No Recibe Gritos Porque Nosotros En Un Mesa De Operación Amén Pero La Iglesia Necesita Esto Proverbios 17 9 Dice Amén El Que Incubre La Que Busca La Amistad El Que Amén Amén Cuando Un Persona Da Un Palabra Negativo A Otra Persona En La Iglesia O Un Situación Dice Todos Están En Un Proceso De Trabajo Nadie Está Perfecto Y Oren Por Esta Persona O Perdón Que Usted Necesita Mirar A Esta Situación Pero Pero Todos Sin Perfectas Amén Y es Nuestra Propósito De la Iglesia Se Proteger Todos Porque Nosotros Es Un Gran Familia Amén Es Un Gran Familia Los La Crítica Destruye Hay Algunas Personas Que Nunca Aprecian A Lo Que Alguien Está Haciendo Bien Necesita Cambiar Este Hábito Pero Siempre Critican El mal Que Ven A Alguien Haciendo Muy Rápido Amén Nadie Da Gracias A Hermano José O Hermano Lo A B A B B A B B Y el domingo Y el domingo que viene No hacías en ese santuario Y mira Muy rápido ¿Por qué no hacías? Uy eres terrible aquí en esa iglesia Es muy rápido Nosotros estamos muy rápidos Críticas Es muy difícil para apreciar Y nuestros labios Es para apreciar Apreciar a todos Para edificar Aleluya Es el corazón de Dios De nosotros glorificar a Dios Que nosotros confesan la palabra de Dios Y que nosotros edificar Nosotros para Sentir el amor de Dios Mirar el amor de Dios Amén Hay gente no está en esa iglesia Pero por ejemplo Hay gente que hará De dar diezmos y ofrendas Ay porque otra vez Hay personas que están Muy contentos porque You think we forgot To pick up the offering We're gonna get you After the sermon Oh y gracias Ay santo Dios Cuando incluso Dar Semblando de semilla Ay santo Dios Es un pecado Para Personas Pero nunca Darán las gracias El pastor O hermana Ana O las Personas De trabajar En la iglesia Por una iglesia Limpia Luces Que Funcionan Sillas Que no se caen Recuerdo hermano Cepeda Está en el Chiquito Iglesia Y mi papá Está predicando Y hay un hermano Ay santo Dios Se cayó En la silla El Brand Música Los Cantantes Amén Y gracias Señor Por El Predicador Es Gracias Es muy fácil Para Criticar Pero Porque es Difícil Para Apresar Padre Cuando su Hijo Limpia Su Cuatro Y A lo Mejor No Hace Un Trabajo Perfecto Pero Agradezcan Por Tomar La Iniciativa Amén Esposo O esposo En lugar De Dar Una Lista De Quejas Sobre Su Conyuge Escribe Todas Las Cosas Buenas Que Ellos Hacen Y Dígan Gracias Te Amo Te Aprecio Amén Deje De Encontrar Algo De Que Quejarse Y Comience A Encontrar Alguien Para Apreciar Platón Dijo Los Sabios Hablan Porque Tenían Algo Que Decir Los Tontos Hablan Porque Tenían Que Decir Algo Y Todos Sentir Que Necesita Hablar Porque Tenían Que Decir Algo Cuando Alguien Hermanos Cuando Alguien Lo Invita A Un Fiesta De Cumpleaños Praticar Esta Palabra De Platón No Sabe Usted La Situación Financiera De Esa Familia Y Tal Tal vez Ellos No Pueden Servir Canitas Con Arroz Y Frijoles Con Salsa Casera Y Gueso Mexicano Pero Pero Quieren Tener Esta Fiesta Para Su Hijo Porque Todos Los Niños Niños Y Niñas Te Gustan Fiestas Iglesia Por Favor No Se Quejen De La Comida Coma Algo Antes De Ir Y Sea Un Bendición Para La Familia Que La Invitado Porque Usan Nuestras Palabras Para Edificar No De Destruir No Es Para Edificar Amén No Está En Esa Iglesia Pero Un Consejo Si Lo Invitan A Una Boda Y Hay Todas Dos Personas En La Invitación No Hagan Una Aboroto Porque Sus Hijos No Fueran Invitados Dale Gracias A Dios Que Usted Fue Invitado Amén Tenían Y Y Sentí Cuando Necesita Callado Hay que ser dueños De nuestra boca Para que no seamos Esclavos De nuestras Palabras Aleluya Hay 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 Hermanos Y Hermanas Que Están Esclavos De nuestras Palabras Aleluya Levantas nuestras Manos En este Mañana Aleluya Aleluya Yo quiero Finar Con este Consejo Nosotros Necesita Mantenga Su Palabra Mateo 5 37 Dice Pero Sea Fuerzo Hablar Si Si O No No Porque Lo Que Es Más De Esto De Amar Por Ser Tenemos Que Ser Muy Cuidados Con Lo Que Decimos Que Vamos A Hacer Y Nosotros Necesita Praticar Esto Porque Más Personas Fallan En Esta Situación En Esta Área Cuente El Gasto De Todo Antes De Comprometirse Vévelmente A Hacerlo Amén Por 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 Favor Iglesia Cuente El Gasto De Todo Antes De Que Firmamente Hacerlo Hermano Amador Vamos Ayer A Un Lonche Grande Después De La Iglesia Y Domingo Que Viene Hermano Amador Hermana Rosa No Comer Desayuno Nadie Porque Hay un Gran Lonche Después De la Iglesia Y Y Yo Dice Ay 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 No Tenía Dinero Tiene Tiempo Y Se Le Andale Cuando Despedir La Iglesia Vamos En La Caro Romper Una Promesa O Compromiso No Es Edificante Aleluya No Diga Le Voy A Llevar A Comer En Un Resurante Si Usted Sabe Que Usted No Tiene Tiempo O Dinero Hay Un Hay Hay Personas Que Lunch O Dinero O El El Cina Y No Traer El Wallet Oh Esposa Traer No Ni Tiene Carne Asada Y Soda Y Café También Tres Leches Ropar Ropar Una Promesa O Compromiso No Es Edificante No Le Diga A Su Coño O Hijos Si Usted No Puede Hacerlo No Siempre Tiene Que Estar De Acuerdo Con Las Acciones De Alguien Pero Siempre Hay Que Orar Por Ellos Y Hay Personas Que O Yo Voy Traer Un Loan O Yo Comprar Eso Y Nadie Dios Ellos Están En Tus Manos Si Si Importancia De Nuestras Palabras Usa Nuestras Palabras Contra Del Propósito Es Más Fácil De Quejarse De Pero Es Más Difícil Que Glorificar A Dios Hermanos Para Terminar Y Yo Quiero Dice A Esa Iglesia Usted El Momento En Que No Estamos En Acuerdo Con Otra Persona En En El Vida De Un Persona Somos Hipócritas Y Siguen Ellos Según Ellos Hermanos Y Hermanas Nuestro Corazón Y Palabra Es Para Edificar Pero Nosotros No Estamos Responsible De Acuerdo Con Esta Situación Y Cuando Mirar Una Persona Que Falla Y Sufre Con El Camino Espiritual Yo Estoy Orando Por Usted Amén Estoy Muy Feliz De Mirar A Usted Cuando Usted Mirar En La Tienda Nosotros Necesita El carácter De Dios Para Ellos Personas No Si Usted No Mirar A Hermanos Y Hermanas Ellos Tenían Un Arma Y El Contra De Edificar Es Juzgando Y Hermanos Todos Falla En Esta Situación Y Necesita Un Cambio En Corazón No Exponga Sus Fatas O No Traiga Jucio Sobre Ellos Tenemos Que Confesar Señor De Misericordia Y Bondad Con Ed O Ella Por Haber Rechado Tu Verdad Pero Te Pido Que Revan Al Conocimiento De La Verdad Y Ayúdame A No Juzgar O Incluso No Apoyar Las Deciones Porque Están En Tus Manos Cuando Un Persona Perdonar Es Nuestro Propósito Para Odar Y Amar A Esos Personas Pero No No Necesitamos En Agree With Where They're At And Where They're Going But It Is Our Responsibility Es Nuestra Responsibility Amar A Ellos Esos Palabras Esa Situación Esa Predicación No Es Más Fácil En Todo De Mi Años De Predicar Pero Necesita Terminar A Este Este Temas De Predicaciones Con La Importancia De Edificar A Otras Personas Y Hay Un Tres Palablas Que Es Muy Importante Número Uno Es Perdóname Porque Es Difícil Usar Esta Palabra En Tu Casa En Tu Matrimonio Perdóname Perdóname Más 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 Actitud Más Palabras Más Acciones Perdóname Lo Siento Me Que Si Esas Palabras Para Edificar A Tu Familia Tu Esposo Tu Esposa Membros De La Iglesia Tu Empleo Perdóname Lo Siento Te Malabras ¿No? Es ¿No? I Was Dead El Estep Un buen trabajo. Hermanos y hermanas, todo el día Dios no está juzgando a ustedes. No tiene palabras críticas a ustedes. Está lleno con amor. La misericordia es nueva. Todo el día. Porque nosotros estamos contra el carácter de Dios. Necesita un cambio en nuestras palabras. Yo quiero usar este momento. A esta iglesia. A edificar a unos a otros. Con esta palabra. Esta palabra. De edificación. Hay personas que están aquí. El hermano José y Isaac. I don't know if they're back there. Los mujeres. Hermano Hacier. Personas que trabajaron en el foyer. Vamos usar este momento. Hablar a más personas. En dos minutos. Que usted apreciar a usted. Amén. Vamos usar este momento. Dice a otra persona. Yo quiero dar gracias por usted. Nadie es perfecto. Si usted venía a la iglesia. Perfecto trabajo. Yo sabe tu situación. Yo. 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 Amén. Amén, amén. 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 Aleluya. Cuántos apresar a Dios esta mañana. Todas las cosas que Él hace para nosotros. Cuántos labios con glorificar al Señor. Con una acción de gracias. Gracias Señor por esa oportunidad. Gracias porque no todos están en el proceso de trabajo. Pero gracias Señor que nosotros estamos caminando adelante. En el nombre de Jesucristo. Un aplauso fuerte a todos. Aleluya. Aleluya. Esta semana usar tus palabras para glorificar a Dios. Usar tus labios y tu boca para confesar tu fe en la palabra de Dios. Y apresar a todo en este, en tu camino, en tu calle. Un sonrisa, un hello, un bienvenido. A pesar de hacer mis empleos. Esa es nuestra responsabilidad. Y con esta atmósfera yo quiero a las mujeres venir. Y yo quiero dar con una acción de gracias. Nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Antes de despedir. Es una oportunidad para la iglesia esta bendición. Amén. 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 Y practicar. No este momento, pero cuando el servicio terminó. Practicar más. Yo aprecio a usted mucho. Gracias por todo que está haciendo. Usted mira bien esta mañana. Sigue adelante. Lo mejor está al frente de usted. En el nombre de Jesucristo. Yo quiero a los cantadores cantar. Yo quiero a las mujeres venir a la frente. Y cuando usted. Nosotros. Terminar a la ofrenda. Vamos a orar. Y voy a despedir. Pero gracias Señor. Por esa oportunidad de edificar. A otras personas. Amén. Necesita practicar más hermanos. Amén. Es una acción de gracias. Y Dios bendice. Que un corazón. Que tiene una acción de gracias. En el nombre de Jesucristo. Los mujeres venir a la frente. Amén. Praise God. Go ahead and cut that. Thank you. Thank you. Con tu amor. Y tu sangre. Preciosa. Me limpaste por siempre. Oh Jesús. Hoy camino en tu senda gloriosa. Con tu cruz. Con tu cruz. Oh Jesús. Me alimenta tu gracia divina. Me sustenta tu amor. Me sustenta tu amor. Me queda paz. Amor. Tú es la luz que ilumina. Amor. 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 Sigo en tu ser tan gloriosa, con tu cruz, con tu luz, oh Jesús. Aleluya, Dios te bendiga, voy en paz. Venir en noche de oración, estar listo para orar y confesar la palabra de Dios. Usa tus palabras para edificar a otros esa semana. Es el propósito de tus labios. Dios te bendiga, voy en paz. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Amén.